muy buenas chicos vamos con la guía de sayu ahora sí con la voz bien entonces pues como siempre los primeros talentos que yo si veis sayu todavía no me ha dado tiempo a subirla porque bueno me salió en el anterior pero no le he dedicado tiempo porque tenía otros enemos pero es muy buena opción ya que cura es como una especie de gym de hacendado entonces bueno los ataques normales vamos con la e todas sus técnicas tienen mucha motivación van a toque porque siempre son yu hu estas colisión del viento y lo que hace es empieza a rodar y hace daño a nemo cada vez que va tocando un enemigo hace daño a nemo la puede expulsar una vez para que haga un ataque con una cola de tejón que tiene detrás o la puedes mantener pulsada para que ruede muy rápido de manera casi infinita vale entonces lo que hace es daño a nemo vale cuando rueda son hasta 10 segundos y al finalizar pega el ataque con la cola de daño a nemo y como siempre al ser daño a nemo puede hacer un cambio elemental con cualquiera de estos cuatro elementos que toque vale como veis pues aquí está el daño por la rueda al pasar cerca de los enemigos la torno tornado patada que es el golpe que da con con la cola hace 158 al darle una vez si la mantiene expulsado hace 217 esto al nivel 1 vale pero es muchísimo daño y el tiempo de espera va de seis segundos si la pulsas una vez a 11 si lo dejas pulsado luego la técnica frenesí del tejón esta es tira el tejón este raro en el que se disfraza lo tira del campo de batalla y entonces este al caer hace daño a nemo pero además hace que cure a los personajes en función del ataque de ensayo además dependiendo la situación del entorno hace estas cosas que luego cambian en función de las constelaciones que tengamos vale si la vida de todos los personajes cercanos es superior al 70 el tejón atacará a los enemigos con daño a nemo si en las cercanías hay personajes con vida igual o inferior al 70 curará al personaje con menor vida la cantidad regenerada se proporciona al ataque de ensayo esto se parece mucho a la ulti de benet luego veréis que con las constelaciones cambia por supuesto daño al activar 146 curación 115 más un porcentaje del ataque o sea 115 del ataque más un fijo daño del tejón 65% curación del tejón 99 con 8 del ataque más 663 cura bastante dura 12 y hay que esperar 20 segundos y como veis tarda bastante hay que echarle mucha energía para recargarla después las pasivas tenemos el déjame en paz que es que cuando saiyou causa una reacción de torbellino mientras está en combate todos los miembros del equipo y todos los aliados cercanos recuperan 300 puntos de vida además de recuperar además de 1 con 2 de vida adicionales por cada punto de mástria elemental de saiyou y puede ocurrir una vez cada dos segundos la de saiyou no trabaja es cuando tiras la ulti obtiene los siguientes efectos al curar un personaje los demás personajes cercanos a él esto vale si juegas en grupo y que estén en combate recupera un 20% de la vida del primer personaje o sea de la primera cura y el segundo efecto es que aumenta el área de efecto del ataque ejecutado con el tejón daruma contra los enemigos y por último la última pasiva muy buena si vais a farmear las maripositas estas que dan los núcleos para refinar resina es que saiyou no los asusta entonces es mucho más fácil farmear los vale constelaciones la c1 vale igual que la c1 de bn se parece mucho cambia la ulti y lo que hace es que ahora cuando invocase al tejón ya no está limitada por la vida de los personajes sino que ataca a los enemigos y al mismo tiempo cura vale la c2 es que cuando tiras la colisión del viento la elemental obtiene siguientes efectos aumenta en un 3 con 3 por ciento el daño a la tornado patada al pulsarlo y al mantener se convierte en la rueda y el daño de la siguiente tornado patada aumenta en un 3 con 3 por cada 0 con 5 segundos y el daño máximo que puede alcanzar es un 66 por ciento o sea cuando tienes la c2 y te pones a rodar esto aumenta muchísimo el daño la c3 aumenta la ulti la c4 cuando saiyou causa una reacción de torbellino recupera 1 con 2 puntos de energía elemental y esto puede ocurrir una con puede ocurrir cada dos segundos la c5 es que aumenta la elemental y la c6 es que el ataque y la curación del tejón daruma invocado por saiyou por la ulti aumenta en proporción a su maestría elemental y además cada punto de maestría elemental de saiyou produce los siguientes efectos el daño infligido por el tejón daruma aumenta en 0 con 2 adicional de ataque solo se puede infligir en un máximo de 400% del daño adicional y aumenta en tres puntos la cantidad de vida que cura el tejón solo se puede curar hasta un máximo de 6.000 de vida que 6.000 es una brutalidad entonces saiyou en función de las constelaciones que tengáis se puede cambiar un poco el equipo artefactos vale la mejor build aunque veis que yo llevo 2 lo suyo es poner el cuarto de sombra verde esmeralda para reducir defensas resistencias perdón de los enemigos lo que decía saiyou lo más fácil y lo mejor para jugarla centrarse en ataque con super estadísticas de ataque vale reloj es importante de recarga de energía porque tarda mucho en recargar la ulti entonces un reloj de recarga ayuda muchísimo el cáliz de bono de daño a nemo por supuesto y la copa o sea y el sombrero de ataque que tenéis la c6 pues a lo mejor podéis buscar maestría elemental en algunos de estos porque también va a bufar el ataque y va a bufar la curación pero esta es la forma más sencilla de equiparla y que le vais a sacar muy bueno muy buenos resultados y el arma a mí me gusta mucho con la espada de favonius porque le da un plus de recarga de energía a ella y al resto del equipo vale las armas de favonius son de las mejores que en el juego además dan muchísimas sino otras opciones pues para subir ataque la del herrero está bien este prototipo la del evento también te da mucho ataque la de el rey de no lo veo porque hay un cartelito delante no lo puedo quitar pero ésta también aparte aumenta el daño de la definitiva y luego como otras opciones a ver si os ha salido por lo que sea en el permanente una lápida del lobo pues está muchísimo ataque y a salir también viene bien pero si no mejor opción y más fácil la espada de favonius con esto no falláis y ya está chicos esto sería todo para equipar a una saiyu así que mucha suerte a ver si os salen muchas constelaciones y a darle duro hasta la próxima chicos